Bueno mira, ya vamos a entrar a clases, sí, vente mija, ahorita vamos a aprender, lo sé creer señoras y señores, el día de hoy desde Paredón, Coahuila, vean nada más con quién me encuentro, qué milagro, o sea, estando en Monterrey, ¿a dónde te vine a encontrar mi queridísima Lina? Para que veas, porque en Monterrey no me aprovechas cuando voy y me tienes que venir a buscar hasta Paredón. Ya ves, nada más venimos porque sabíamos que ibas a estar aquí. Ah bueno, pues, hasta que se nos hace la entrevista otra vez. Otra vez, otra entrevista, ¿cómo estás? Oye, después de triple manía en Tijuana, que también fuimos a seguirte, pues, ¿cómo estás? No hubo chance ahí de vernos porque había mucho trabajo, pero me encuentro muy bien, muy feliz, satisfecha de lo que he logrado hasta ahorita, de mi familia, de no solo logros de trabajo, sino también personales de acá, de familia. Oye, y la verdad, yo sé que ya pasó tiempo, pero lo que te quiero preguntar, ¿cómo te sientes de ganar la máscara de chica, Tormen? Muy feliz, es una máscara que no es de cualquier persona, de cualquier luchadora y pues yo me siento muy contenta de ese logro. Subieron una foto que es de, creo, hace 13 años, no, tenía 13 años, perdón, yo tenía 13 años, me veía así una cosita al lado de Chica Tormenta y me sentí muy feliz porque esa niña que estaba en esa foto no pensaría que años después se iba a ganar la máscara de Chica Tormenta. De una gran trayectoria, una gran luchadora y que espero que sigamos teniendo encuentros. Y que los retos no quedaron ahí, o sea, la rivalidad no quedó ahí porque los retos se hicieron y la verdad, una rivalidad luchística que se sigue incrementando. Sí, sí, de hecho, ya lo dijo, que pues me declaró la guerra ahí y yo estoy puesta, vamos este próximo 24 de julio con nuestras parejas y el 30 de julio también vamos mano a mano. Espero que sea un gran encuentro en contra de Chica Tormenta, lo va a hacer. ¿Qué mensaje le mandas a Chica Tormenta si está viendo esta entrevista y previo a su próximo compromiso? Que se prepare porque pues yo vengo más preparada que siempre, siempre me estoy preparando y espero que ella lo esté haciendo. Oiga, ¿y el canal de YouTube para cuándo? Ay, Edson, ¿sigues? Oye, me encantaría pero, amigo, esta vida de mamá de repente quita mucho tiempo. Oye, y una pregunta que ahora sí el público se ha hecho. En redes sociales ya ves que ahorita pues mucha gente de la lucha libre está incursionando en OnlyFans y uno de los nombres de la gente, de los aficionados en los grupos, no, no, yo no, en los grupos han pedido a Lady Flammer. Tú, tú que ahorita que aprovecho la oportunidad de que te tengo aquí, ¿abrirías OnlyFans? Sí, ¿por qué no? Me gustaría, me gusta mi cuerpo, me gustaría presumirlo, pero pues vemos, vemos. Ese pero significa que hay que pedirle permiso a The Tiger, a su esposo, ¿verdad? Sí, pues quién sabe, pero no creo que le guste mucho la idea. Así que próximamente pudiera ser que tú también llegues a OnlyFans. Sí, pero sí me gustaría, fíjate, estaría padre. Así es, incursionar ahí y pues bueno, este, nada, separando obviamente la lucha libre, continuando con tu gran labor en la lucha libre y también incursionando en OnlyFans. Ah, por supuesto, de todo se puede, este, bien acomodaditos. Por último, Lady Flammer, pues un mensaje, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dejarme entrevistarte y pues un mensaje a toda tu afición. No, pues muchas gracias por seguirme, por apoyarme día con día y pues no nos pierdan de vista a Lady Flammer y a las tóxicas que pues ahí vamos demostrándole con nuestro trabajo el agradecimiento hacia ustedes. Muchas gracias. A ustedes.